Hola, bienvenidos y bienvenidas a las clases de Reading Online. En la clase de Scratch de hoy vamos a crear el primer proyecto. Será sencillo, ya que lo que nos interesa es ir viendo las diferentes funciones de los bloques que Scratch nos ofrece. Una vez que hayamos abierto nuestro programa y hayamos dado en el botón crear, nos aparece esta pantalla que es nuestro espacio de trabajo en el que podremos empezar a programar. Por defecto siempre nos va a aparecer el gato, en este caso no lo vamos a usar, por lo tanto vamos a las propiedades de los objetos y en la esquina superior derecha del gato hay una papelera. Simplemente hago clic con el botón izquierdo encima de ella y el gato desaparecerá. Ahora queremos introducir nuestro objeto que iremos a programar después. Vamos al icono de Elige un objeto, pinchamos encima y se nos cargará la página de todos nuestros objetos. En este caso lo que nosotros queremos es un animal, por lo tanto seleccionamos la categoría animales. Y se nos irán cargando todos. Vamos a elegir el murciélago. Como veis, al poner el ratón encima el murciélago se mueve. Eso significa que tiene varios disfraces que darán más realismo a la animación porque darán movimiento al propio objeto. Lo seleccionamos con el botón izquierdo y nos aparece ya en nuestro espacio de trabajo. Ahora a este objeto le vamos a poner un fondo. Nos vamos al icono de fondos en la parte de abajo, pinchamos con el botón izquierdo del ratón encima de Elige fondo y se nos abre la ventana, la pantalla de fondos. En este caso nosotros queremos un fondo exterior, pinchamos en categoría exteriores y vamos a buscar, en este caso, un bosque. Bajamos y prácticamente al final encontraremos el bosque, es este. Lo seleccionamos y ya tenemos en nuestro espacio de trabajo nuestro murciélago y nuestro bosque. Una vez tengamos ya estas dos cosas, nuestro fondo y nuestro objeto, vamos a pasar a programar el objeto. En este caso, como solo hay uno, ya está seleccionado, está marcado de color azul. Esto indica que el programa de Scratch entiende que lo que vamos a programar ahora, como aquí arriba aparece, es el murciélago. Hay que tenerlo muy en cuenta porque si programamos diferentes objetos, tenemos que tener en cuenta seleccionarlo anteriormente para que el programa sepa qué objeto estamos programando en cada momento. Nosotros queremos que el murciélago se mueva. Nos vamos a la parte izquierda donde dice código y nos vamos a los bloques de movimiento, que son los de color azul. En este caso, vamos a seleccionar mover 10 pasos. Hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos a la parte de trabajo. Queremos que se mueva el murciélago 10 pasos. Pero además queremos que el murciélago se esté moviendo todo el rato esos 10 pasos, que se repita siempre. Por lo tanto, nos vamos al código de control, que es el de color naranja. Una vez que pinchamos encima, nos aparecen los bloques y vemos que hay un bloque que dice por siempre. Pincho, arrastro y lo encajo. Recordamos que los bloques son como piezas de puzzle, encajan unas con otras. El bloque de mover tiene una muesca arriba y otra abajo que encaja perfectamente con el bloque por siempre. Como veis, por siempre tiene otra muesca arriba que hace que se le pueda también introducir otra pieza después. Lo vemos más adelante. Una vez que le hemos dicho al murciélago que se mueva todo el rato 10 pasos, le vamos a decir también, como hemos visto, que tiene disfraces, queremos que haga un cambio de disfraz. Por lo tanto, nos vamos al código apariencia, que es el de color morado, y pinchamos encima. Y lo que queremos es que una vez que se muevan esos 10 pasos, que cambie de disfraz. Y vemos el bloque aquí de siguiente disfraz. Arrastro y lo pongo después de mover 10 pasos. Además de esto, queremos que antes de pasar a la siguiente acción, espere un tiempo determinado. Para eso, nos vamos a ir a control y dice, esperar un segundo. Nosotros vamos a coger este bloque, lo arrastramos, lo vamos a poner después de siguiente disfraz. Pero en este caso, imaginaros que no queremos que espere un segundo, queremos que espere otra cantidad de tiempo. Para cambiarlo, simplemente pinchamos encima, con el teclado escribo 0,5 por ejemplo, y luego, o pinchando fuera con el botón izquierdo, o dando en el teclado a entrar, se nos va a quedar grabada la cantidad nueva que hemos introducido. Bien, ahora, en cuanto a su movimiento, también queremos que nuestro objeto, el murciélago, se deslice por la pantalla, guiándose por el puntero de nuestro ratón. Vamos de nuevo al código movimiento, y hay un bloque que dice, deslizar en un segundo, aquí, a posición aleatoria. Lo arrastramos, aquí debajo, y en este caso sí que vamos a decir, vamos a dejar deslizar en un segundo. Pero no queremos la posición aleatoria, no queremos que se deslice y que vaya a la pantalla, que el ordenador diga, que el programa diga. Queremos que vaya, en este caso, queremos que en este caso no vaya a posición aleatoria, sino que vaya a puntero del ratón. Que vaya a puntero del ratón significa que nosotros, con nuestro ratón, le vamos a indicar al murciélago a qué parte de la pantalla tiene que ir una vez que se haya movido diez pasos y que haya cambiado de disfraz. Para que este bloque de programación pueda comenzar, tenemos que ir a eventos, y en eventos nos va a aparecer al hacer clic en bandera verde. Como veis, lo voy a encajar encima del por siempre, lo que decíamos antes. Esto quiere decir que cuando nosotros pulsemos la bandera verde, la programación va a comenzar. Pero además queremos que cuando pinchemos la bandera verde, nuestro murciélago empiece desde una parte fija de la pantalla, que empiece desde el mismo sitio. Entonces, nos vamos a ir a movimiento y le vamos a dar un valor a X. Dar a X el valor, vamos a buscarlo por aquí, aquí. Dar a X el valor, en este caso dice menos 142. Lo podemos cambiar y decir menos 130, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que el murciélago siempre empezará desde la parte izquierda de la pantalla, porque recordábamos que desde el centro a la parte izquierda, las X eran negativas. Por eso le damos este valor. Pero además, una vez que empiece desde ahí, queremos que el murciélago nos salude durante un tiempo determinado al empezar la animación. Para ello nos vamos a ir al código de apariencia, al morado de nuevo, y hay un bloque que dice decir hola durante dos segundos. Lo arrastramos y lo colocamos debajo del valor de X. El murciélago nos va a decir hola durante dos segundos. En lugar de que nos diga hola, queremos que nos diga buenos días. Sería pinchar encima, escribir buenos días, y automáticamente se haría el cambio. Vale, de momento vamos a ver cómo ha quedado esta programación para que os hagáis una idea de las diferentes cosas que Scratch puede hacer. Vamos a darle a bandera verde, nuestro proyecto empieza, nos dice hola, se cambia, y veis que va donde yo le digo con el ratón sigue al puntero, en este caso amarillo. Se le podrían cambiar los tiempos para que fuese más deprisa. Bien, vamos a pararlo. Como veis, siempre el escenario, el fondo aparece en la parte derecha de la pantalla, pero yo quiero que me salga en pantalla completa para verlo mejor. En la parte superior derecha hay un icono con unas flechas que indican hacia afuera. Pincho encima y me sale ya pantalla completa. Le vuelvo a dar a banderita verde, vuelvo a colocar el ratón en otro sitio para que me siga el puntero del ratón. El murciélago me sigue. ¿Para qué nos sirve esta opción? Porque luego, más adelante, haremos proyectos en los que un objeto persiga a otro, cuando hagamos programaciones más completas. Esto era simplemente para que vieseis las diferentes funciones que tienen algunos bloques de Scratch, ¿vale? Iremos poco a poco viendo diferentes cosas. Le damos a parar, volvemos a nuestro icono, en este caso las flechitas indican hacia adentro, pinchamos encima y volvemos a nuestra pantalla de trabajo. Bueno, pues la clase ha llegado hasta aquí. Recordamos que antes de guardar un proyecto, en el recuadro blanco que aparece arriba, podemos borrar y escribir el nombre del proyecto que nosotros queramos. En este caso yo voy a poner proyecto 1. Veis que el proyecto se guarda automáticamente y después para abrirlo simplemente tendríamos que dar a la carpeta y nos aparecerían todos los proyectos que nosotros hemos ido creando. Bueno, ahora sí, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Esperemos que este vídeo os sirva de ayuda. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, pincha en la mano con el pulgar hacia arriba y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y pincha en la campana. Así podrás recibir notificaciones de todas nuestras publicaciones. Sigue formándote con Reading Online. Hasta la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.